Diamantes, dinero, viajes al Caribe, limusinas y grandes eventos. ¿Qué tal gente inversora y emprendedora? Mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy vamos a hablar sobre PaiDiamond. Se preguntarán ¿Qué es PaiDiamond? PaiDiamond era una empresa de inversiones creada en Brasil que empezó a tomar relevancia en el año 2016. Lo que la empresa hacía en teoría era abrirle las puertas a las personas al mundo de los diamantes. Vos invertías en una plataforma escogiendo en qué diamante querías invertir. Había packs de 200 dólares, 400 dólares, 1.200 dólares, 3.600 dólares y hasta 36.200 dólares. Y entre más grande el valor del diamante más dinero ibas a ganar. Pasados 6 meses vos podías elegir entre dos opciones, retirar tu dinero más el diamante o dejarlo ahí 6 meses para que la empresa te revenda el diamante y generara así más rentabilidad. Llegando el año ibas a contar con más del 70% de ganancia en dólares. La oferta de retirar el diamante era buena, pero que se multiplique el dinero era mejor. Era como el capítulo de los Simpsons donde le decían a Bar el dinero o el elefante y Bar los cagaba y pedía al elefante. Bueno, el dinero suena tentador, Philly, pero me quedo con el elefante. ¿Quién era el elefante? ¿No tenemos al maldito elefante? ¿No murmures en el micro? Bueno, acá optaron por el dinero. Además se decía que el diamante podía demorar más de lo habitual y su valor de reventa una vez adquirido bajaba bastante. No era buena idea por el momento pedirlo. Pero el mayor negocio no estaba en la compra de esta piedra preciosa, sino en la captación de gente. Ibas a ganar mucho más dinero si metías personas. Ojo, y ellos como todo Ponzi negaban el esquema piramidal y lo llamaban esquema binario o marketing digital. El momento de tú hacer la compra con recrea de los packs y si tú no te dedicas al marketing o al multinivel, solamente tú estás teniendo la primera opción que es la primera forma del 5% semanal. Después del día 37 tú tienes la bonificación del 5%. Pero qué tal si yo empiezo a construir redes como se hace en el multinivel. Yo puedo mañana mismo convocar o invitar a personas o hacer que personas desarrollen lo mismo que yo. Y empiezo a armar una estructura. Y empiezo a generar otras comisiones armando redes. Y entonces lo puedo recuperar en dos días. Hay socios que en una semana han llegado a ciertos rangos. Han llegado incluso a triplicar o a triplicar digamos su ganancia. Entonces la mayoría sacaba más beneficio comprando el diamante más pequeño para tener la cuenta y enfocarse de lleno a meter personas. ¿Y cómo eran los pagos? Al principio era fácil. Las personas que iban llegando a su cobro tomaban el dinero de los nuevos ingresantes. Esto a su vez le pasaban su saldo de la plataforma para que compren diamantes. Este esquema iba funcionando muy bien y la empresa iba creciendo cada vez más. Si una persona hacía un video criticándola o cuestionándola de inmediato salía gente a defenderla con comentarios como que no tenés idea cómo funciona que no le quites la oportunidad a la gente de invertir que no entienden nada y por eso no saben nada y que como no están en la cancha no pueden hablar y bla 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 bla. Por ejemplo, miren ¿Un periodista sabe de marketing multinivel? ¿Sabe de convenios electrónicos de la ciencia cierta? Pues no señores. ¿Y por qué lo escucha? Solamente la gente que está dentro de la cancha sabe realmente qué es lo que acontece con esto. Pero la gente que está desde las graderías solamente mira y habla y sabe qué son genios de todo. ¿No le pasa a usted cuando va a la cancha? ¡Ey tonto! ¿Por qué no pateaste? ¡Ey! ¿Por qué si te vos dedicas a eso? ¿Por qué no haces lo otro? ¡Ey! ¿Por qué no metes gol? Y le tiran disparates. ¿Sí o no? Pasa eso. Y la misma cosa va a pasar en este negocio. Muchos nos van a tirar muchas cosas, mucha piedra pero sabe qué no están en nuestros zapatos no saben cómo funciona. La puerta de la TV por si acaso son en vivo y en directo son nosotros los que están respaldando a nuestros entrevistados de esta mañana. Ya se habían fanatizado demasiado porque las personas al principio realmente ganaban dinero y eso era una prueba irrefutable de que el esquema era legal y funcionaba. Antes de llegar al año algunos miembros empezaron a preguntar a mí me metió José y a José lo metió Tito y a Tito lo metió Pepe pero ¿quién está arriba de todo esto? ¿Quién es el ideólogo de este imperio? Nadie sabía realmente quién era el creador de la plataforma. Entonces se le atribuyó a la persona que había expandido el negocio por toda Latinoamérica desde Argentina a México que era nada más y nada menos que el brasilero llamado Felipe Campos. Todos estaban señalando a esa persona como el gran creador lo cual por el momento no era malo todos estaban ganando dinero así que era como elogiarlo que haya sido el creador de esto. Felipe Campos sabiendo esto decidió presentarle a la comunidad de Paidiamo al verdadero CEO entre comillas y ahí es donde entra Carlos César Luis un brasilero al igual que Felipe que de no aparecer nunca a partir de ese momento apareció siempre comentando los avances de la empresa y siendo entrevistado por los grandes líderes los que tenían un rango alto por captar mucha gente. Ah, me olvidé. Por captar cierta cantidad de personas y manejar cierta cantidad de dinero en la plataforma subidas de rango latino, rubí, diamante negro diamante no sé qué subidas. Las personas al ver que había un CEO que daba la cara que había líderes también que daban la cara en entrevistas o se presentaban en masa y ninguno se escondía tuvieron más confianza en la empresa y nuevamente aquel que lo criticaba no sabía nada del negocio y eran catalogados como ignorantes en ese mundo. Con su gran crecimiento la empresa al año ya hacía grandes eventos de muchísimo dinero hasta se llevó a contratar al artista Diego Torres obviamente que él no sabía nada de lo que estaba pasando. En los eventos se premiaban a los líderes con mayor caudal de gente metida con ostentosos premios de miles de dólares. Todos querían ser como ellos ganar mucho dinero y obviamente tener un reconocimiento y por este motivo se esforzaban más todavía las personas en meter más personas. A los líderes se lo veía viajando en lujosas limosinas hacían con sus equipos reuniones en Punta Cana donde a muchos se les pagaba el viaje para que asistan. Con todo esto ¿Cómo dudar de este negocio si tu amigo o un familiar tuyo viajó al Caribe gratis? ¿Qué empresa hace eso? Pero pasaba el tiempo y algunas personas se preguntaban también ¿Dónde está radicada la empresa? A esta pregunta la plataforma respondió mostrándole una dirección de las oficinas en Hong Kong. Era un edificio efectivamente donde lo googleabas y había oficinas Luego otros se preguntaron que las ganancias eran muy altas realmente para ser real ¿No será que se está financiando diamantes de sangre? Inmediatamente los líderes ante estos rumores junto a Felipe Campo salieron a mostrar unos diamantes que en teoría contaban con la certificación del proceso Kimberly quienes regulan que los diamantes no estén conseguidos de una manera ilegal La certificación del proceso Kimberly es real existe Otros socios también de la empresa se empezaron a preguntar ¿De dónde es que extraen estos diamantes? Y otra vez te aclaraban y mostraban un boletín de los estados de Mozambique que la empresa había cerrado un contrato con ellos para la explotación de minas y extracciones de estas piedras de forma legal Y nos va a abrir el boletín de la publicación oficial de la República de Mozambique el número 50 Página 2834 del portal del gobierno del año 2016 donde dice Bay Damon mineración y comercio limitado Todo parecía verídico y todo tenía una respuesta Las personas que habían invertido tuvieron más confianza y volvieron a reinvertir poniendo mucho más dinero que la primera vez sumado a que también había personas que empezaron a vender sus pertenencias se podía ver gente que cambiaba autos por saldo de Payamon otros daban todos sus ahorros por tal de tener saldo y entrar a la empresa ya a mediados del 2017 había más de 500.000 personas y de esas 500.000 personas el 80% volvía a reinvertir entonces dejó de haber tanto saldo en las cuentas para los pagos surgiendo así otra pregunta ahora ¿cómo retiramos el dinero? nuevamente sale Felipe Campos con Carlos Luis junto a los líderes explicando que la manera de retirar dinero siempre fue la misma registrarse en Eurochains una especie de Paypal europeo y pedir la tarjeta una vez hecho esto se podía pasar el dinero de la cuenta de Payamon a la tarjeta y de ahí sacarlo a cualquier cajero la tarjeta efectivamente le llegó a la mayoría de las personas que la pidieron y pudieron retirar el dinero mediante este procedimiento que les comentaba ahí tenemos nuestra tarjeta la tarjeta Eurochains más cerca y aquí tenemos en efectivo pero al mes y medio de un día para el otro Eurochains dejó de aceptar las transferencias provenientes de Payamon las personas se empezaron un poco a desesperar pero Carlos Luis Felipe Campo y los principales líderes decían que se estaba solucionando el problema y que el próximo mes iban a estar aceptando el dinero nuevamente los meses pasaban y seguía todo igual y entonces pasó lo más razonable muchos dejaron de optar por la reinversión y empezaron a optar por retirar el diamante pero al igual que el dinero los meses pasaban y el diamante nunca llegaba muchos en este punto ya se sentían estafados por este motivo pasó lo peor dejaron de ingresar personas se dejó de reinvertir y algunos empezaron por desesperación a vender su saldo a mitad de su precio de su valor otros los cambiaban por objeto de menor valor también pero todos se querían deshacer de los saldos todo se estaba volviendo medio caótico pero los grandes líderes más el CEO reaparecieron nuevamente esta vez con un comunicado diciendo que la empresa manejaba tanto dinero que tenía que tener algunas habilitaciones que se queden tranquilos que todos iban a cobrar sus ganancias más su capital invertido por este motivo para estar descentralizado de estas normas crearon la criptomoneda MKT coin ya con esta criptomoneda no los iban a molestar todos miraron a esta plataforma cual éxodo de Moisés con el pueblo de Egipto yendo a la tierra prometida de la criptomoneda milagrosa a las personas se les dio por el valor de un dólar un MKT coin pero surgió otra pregunta ¿cómo retirar esa criptomoneda? a todo esto muchos no sabían que era una criptomoneda así que se le explicó en la marcha para esto también necesitaban una exchange y es ahí donde entra CCX una exchange que hacía por mes una especie de sorteo donde metía criptomonedas nuevas a su sitio y ahí la podías intercambiar por monedas ya más conocidas como Bitcoin o Ethereum para ganar en ese sorteo la cripto MKT coin entraba a una encuesta junto a otras monedas y la que obtenía más votos entraba al sitio pero cada voto se pagaba con un porcentaje de Bitcoin Carlos, Felipe y los líderes incentivaron a la comunidad vía Face y grupo de Whatsapp y otro tipo de redes sociales para que compren Bitcoin y voten en esta exchange las personas que no querían perderlo todo obviamente accedieron a hacer eso y así la moneda logró entrar a la exchange pero había un problema la transferencia de la página de Marketcoin a CCX fueron deshabilitadas debido a que en teoría la plataforma de Marketcoin estaba haciendo unos arreglos lo cual era una mentira lo que en realidad estaba sucediendo era que como la moneda estaba al precio de 0,15 dólares que era casi lo máximo que podía llegar a estar en esa exchange porque era nueva y después como toda criptomoneda el valor le iba a poner la gente los líderes y CEOs vivos se habilitaron primero ellos sus transacciones y vendieron sus cientos y miles de Marketcoin que tenían sabían que la moneda iba a bajar su valor sabían de repente a todo el público de PyDiamond por eso primero se aseguraron ellos sus propias monedas una vez vendido todo habilitaron a los demás pero las personas se encontraban con una sorpresa no solo que su MKT Coin no valía un dólar como le habían dicho sino que ahora costaba 0,05 centavos dólar perdieron muchísimo dinero nuevamente sale un comunicado del CEO con los líderes mientras Felipe Campo cada vez aparecía menos el mensaje era que no vendan las monedas porque el valor iba a bajar es más tenían que comprar todo lo que pudieran para que el valor suba ahora a seguir promoviendo la moneda queridos líderes no hemos solucionado el problema hemos dado un paso más en el proceso de crecimiento de esta moneda y que no solamente iba a llegar al dólar sino que lo iba a pasar y iba a estar más o menos 10 dólares unos chantas terribles a esta altura las personas estaban con miedo a perderlo todo y otros con enojo porque le habían mentido gran parte no hizo caso y vendió sus monedas haciendo que esta baje aún más cotizando ahora 0,005 dólares cada vez menos entonces empezaron a canalizar toda su bronca contra aquellas personas que lo metieron en este negocio los líderes y acá arranca otra historia muchos líderes sabiendo que los integrantes de su propio equipo le estaban pidiendo que le regresen la plata no tuvieron mejor opción que echarle la culpa a todo a Felipe Campos diciendo que él era realmente el CEO y que Carlos Luis era un actor a su vez otros empezaron a decir que el CEO y Felipe les había dado el diamante que estaban mostrando sus equipos era el único que estaba circulando y se lo daban a todos los líderes el mismo diamante porque no había otro esto solamente se lo daban a los líderes con mayor cantidad de gente confesaron también que el boletín de Mozambique era trucho y hasta hay un caso de una persona que estuvo en Hong Kong yendo a las oficinas que decía la dirección de la plataforma preguntando por PyDiamon y obviamente en la recepción le dijeron que esa empresa no la conocían y así seguía una cedilla de confesiones otros también confesaban cómo habían habilitado las market coins al principio para poder venderlas primero todos los líderes se ponían el papel de víctima ya la muestra de grandes viajes y emociones ostentosas habían terminado confesaban que no tenían dinero para pagarle a la gente porque fueron estafados igual que ellos en algunos casos las personas tuvieron una compasión y en otros no pero todos los líderes tenían algo en común que apuntaban a Felipe y a Carlos como los únicos responsables de esta estafa quiero me llamar ustedes me llaman y yo atendo ustedes en la piscina ustedes ya atendí tres veces a ustedes y contra vos María Cristina Eduardo mañana voy a bloquear sus cuentas para ustedes aprender a trabajar a partir de ahí las cosas se iban poniendo cada vez peor las market coins bajaban cada vez más las personas perseguían algunos líderes Felipe Campos y Carlos Luis tenían denuncias por todos lados a Felipe lo buscaban en la casa en los hosteles por todos lados también y a Carlos Luis no se lo estaba viendo por ningún lado y los líderes se seguían victimizando y se sumaban a la cacería de Felipe Campos sin embargo había un grupo de gente que seguía esperanzada de que la moneda suba eran los que no entendían de criptomonedas que ni siquiera en su vida tuvieron una tarjeta ellos solo dieron su dinero para que le den más dinero y nada más por eso le ponían mucha fe al proyecto paréntesis en algunos lugares se empezaron a hacer tipo ferias donde podías pagar con market coin y uno que otro líder seguía fomentando esta situación el uso de la criptomoneda sabiendo esto Paydiamond reapareció pero esta vez con una novedad la empresa iba a ser vendida a una empresa llamada Life in Block que era de un ruso llamado Bohat Dimitro Tarasov que supuestamente era un experto en criptomonedas quería comprar las market coin y ponerles un proyecto detrás para que se valoricen aún más lo curioso de esto es que el ruso era igual a Carlos Luis con una peluca rubia y lente de contacto además de tener un acento portugués casi un ruso con acento portugués después de este lamentable video de presentación la mitad de las personas que confiaban en la cripto ya se dieron por vencida y reconocieron que fueron estafadas ya estaban indignados a ver a Carlos Luis haciéndose pasar por un ruso esto demostraba lo que algunos líderes decían que el CEO en verdad era un actor puesto por Felipe Campos un grupo muy chiquitito decidió no darse por vencido y poner fe en esta nueva empresa ya que quería recuperar por lo menos algo de todo lo que habían perdido a los pocos meses la empresa rusa presenta quiebra y se va el ruso no apareció más y se estaba tratando de que el foco se desvíe en él querían que todos apunten al dueño de Laughing Block y no al dueño de Paidiamo como responsable de las estafas pero no lo lograron las personas seguían en busca de Felipe Campos y Carlos Luis y también se sumó la cacería de los líderes que estaban fomentando la criptomoneda como terminó hubo casos de algunos asesinados otros amenazados de muerte otros líderes con causas penales y hasta uno terminó mal psicológicamente y se terminó matando la moneda MKT Coin sigue en el mercado pero con un valor de 0,0080 centavos dólares muy lejos de los 10 dólares que habían prometido la Exchange CCX terminó siendo también otro fraude quedándose con las cripto de mucha gente a su vez hoy siguen habiendo muchos esquemas al igual que Paidiamon con grandes resultados como sus inicios pero uno ya sabe el final de esto y como es que sé todo esto porque yo en verdad soy el CEO nada una broma porque tuve un amigo cercano metido a esto y la verdad que me contaba todo y yo también lo veía y bueno gente hasta acá fue el video de hoy espero que le haya servido y también gustado si fue así no se olviden de ponerle un me gusta y suscribirse si no están suscriptos desde ya muchas gracias mi nombre es Germán Casal y esto fue Inversionar adiós